Estoy traumado de eso, porque voltear a ver y ver que tiro mi mano, ya no está ella, la está muerta y me la tiro encima, pensé que nomás me la había desmayado, pero no, ya no tenía pulso, estaba muerta instantáneamente. De milagro dice Samuel estar vivo, pero hoy destrozado por dentro y aún impactado por el dolor de perder a su esposa Claudia Fernández de 39 años, quien fue una de las víctimas mortales al ser arrollada por una conductora en aparentemente estado de ebriedad que venía huyendo de la patrulla de caminos y que terminó impactando a un costado de esta lonchera de tacos, pero también arrasando con los cuerpos de dos mujeres. Volteé a ver y cuando estaba mi esposa atrás de mí, ya no estaba mi esposa, estaba tirada, pero eso fue en un segundo. La celebración del padre no llegó para Samuel, quien tuvo que contarle a sus cuatro hijos que su madre había fallecido. Pues teníamos planes de salir el día domingo y se nos terminó esos planes, me le cortó la vida a esa persona. Es increíble ver los pedazos de la otra muchacha que estaba atrás de mí, las piernas, el cuerpo lo metió a la troca que destruyó. Fue increíble y la driving, para nada le pasó nada. Todavía quiso huir de la persecución, bajarse del carro, todavía quiso correr. La otra víctima mortal, cuyo cuerpo terminó en pedazos, era el de Marlene Alatorre de 19 años, quien también dejó en la orfandad a una bebé de meses de nacida. Era un momento que ella estaba detrás de mí haciendo fila cuando yo agarré mis tacos. Beatriz también se salvó por unos segundos de ser arrollada, comentó, en este estacionamiento en el 1900 de la avenida César Chávez en el este de Los Ángeles, donde la cajera y dos taqueros más también resultaron heridos en este trágico hecho que pudo ser el resultado de la imprudencia y el alcohol. Era una latina, venía como tomada, ya venía abriagada porque se agarró gritando, sí. ¡Gracias!